Hablemos de algo importante, hablemos sobre la concientización sobre la prevención del suicidio. La OMS establece desde el 2003, el 10 de septiembre, como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención, y así terminar con el estigma que sufren las personas con problemas con salud mental o comportamiento suicida, una de las principales barreras para prevenir el suicidio. La OMS define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Respecto a esto, la OMS señala el suicidio como un problema multifactorial, que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Según datos de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800.000 muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. En México, del total de suicidios registrados en el año 2020, 81.6% ocurrió en hombres y 18.4% en mujeres. El mayor porcentaje fue en el grupo de 20 a 29 años, seguido del grupo de 10 a 19 años. Con estos datos, podemos concluir que el suicidio es un gran problema de salud pública en la actualidad. Por eso, debemos actuar ante esta situación. Principalmente debemos prevenirlo. La prevención del suicidio implica eliminar el estigma hacia la salud mental y trabajar para que las personas pidan apoyo siempre que estén ante una situación emocional complicada. Es difícil detectar los signos, pero te comparto algunos que advierten sobre los pensamientos suicidas o el suicidio directamente. La persona se siente desesperada. Tienen constantemente pensamientos relacionados con la propia muerte. Se autoinfligen daño, aislarse de la sociedad y querer estar en soledad. Asimismo, hablar constantemente acerca del suicidio son signos importantes que debemos detectar. Por último, haber tenido intentos previos del suicidio siempre presenta un riesgo para un nuevo evento. Los signos de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona en persona, ya que podemos tener un amigo muy social y con un gran ánimo inigualable, pero en realidad tiene una batalla muy grande con sus problemas de salud mental. En la actualidad, hay muchos motivos por los cuales las personas pueden sentir tristeza o depresión. Desde ver que todos triunfan en sus proyectos y el no, ver que su núcleo familiar ya no está unido, la pérdida de un ser querido, infinidad de situaciones pueden provocar la tristeza o depresión, las cuales pueden orillar a cometer un trágico suceso. Lo sé, es difícil. Es muy abrumador los pensamientos negativos que pueden surgir en tu mente. Pero recuerda, nunca estás solo. Siempre hay alguien que te aprecia y te estima. Es importante platicar de tus problemas con tus seres queridos. Lo sé, es una solución que puede sonar muy simple, pero es un buen inicio para mejorar. Quizás no todos tenemos los recursos para pagar a un psicólogo, así que hice una pequeña investigación y tengo entendido que el gobierno de México maneja la llamada línea de vida. Les dejo los datos, espero les sirva. Ya para concluir, quiero decirles, si ven a un ser querido con algún comportamiento similar, trátenlo de ayudar. Que él no sienta que está solo.